¿Cómo ven, amigos? Así nos recibe la ciudad a los senadores de Nuevo León y Jalisco. Vean, vean, vean. Estamos en la oficialía, oficialía de partes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estamos tratando de entrar a dejar un oficio porque desde el Senado presentamos un escrito en contra del casetazo. Van a aumentar las cuotas y los peajes de carreteras federales desde un 20% hasta un 200%. En cuanto se enteró la Secretaría que veníamos, pusieron a tres guardias que ni siquiera son policía federal a bloquearnos el paso porque alegan que son órdenes de sus superiores por las que no podemos entrar a presentar un escrito. Entonces imagínense, si a dos senadores y un diputado no les permiten entrar, imagínense a la ciudadanía común. Es realmente increíble. Y desde ahorita le mandamos un mensaje al Secretario de Comunicaciones y Transportes que no vamos a tratarlo igual en el Senado, porque ya lo citamos, va a tener que comparecer ante la Comisión de Transporte en el Senado de la República y aquí estamos en la oficialía. No pudimos entrar a presentar un escrito, dos senadores de la República y un diputado federal que veníamos a quejarnos del casetazo. Estos bribones pretenden aumentar en las carreteras de México los costos del peaje, los costos de las cuotas de carreteras están en pésimas condiciones, no tienen seguridad y hay carreteras como la de Reynosa, que en Nuevo León utilizamos bastante, que se van a incrementar un 200%. Es realmente increíble la falta de sensibilidad y ciudadanía que tiene esta Secretaría. Esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué tienen que esconder? Si pueden, entren a la página de Jorge Álvarez Maynes, ahí está el video de cómo nos bloquearon y de cómo a la senadora Verónica prácticamente la abrazaron para que no entraran dos senadores de la República, un diputado federal a dejar un oficio. Ahora, hago un paréntesis, no invadimos las oficinas, no correteamos al secretario, pero ahora con esto sí te voy a poner ojo, vas a acabar en la cárcel. Es el tamaño del miedo que nos tiene. Es el tamaño del miedo, de la corrupción, de la opacidad. Íbamos a la oficialía de partes, es pública, es totalmente abierta para que precisamente ciudadanos vengan a presentar oficios. Bueno, nos abrazaron, no nos dejaron entrar. De la manera más grosera, policías privados, que ni son de la Policía Federal, bloquearon a Jorge Álvarez Maynes, a Verónica, a Ruso, diputado federal de Sonora y un servidor. Yo realmente me tuve que contener en la manera en que agarraron a Verónica. Este, no sé cómo te aguantaste tú. Literalmente, abrazando la puerta para que no entráramos. Nos empujaron. Empujando cámaras, golpeando cámaras. Esto es el PRI. La opacidad, el temor, la corrupción. Con radios de seguridad, pidiendo que nos prohibieran la entrada. Bueno, yo a los guardias les agradezco, porque acaban de hacer de un tema, un temazo. Esto, acaban de hacer de un simple presentación de oficio, un temazo. Es realmente increíble cómo le prohíben la entrada a dos senadores de la República, a un diputado, que venimos representando a la ciudadanía, quejándonos del aumento insostenible de las cuotas de autopista que nos aumentaron el sábado 7. No pude contextualizar el tema, pero ya tenemos muchos seguidores. A ver si de nuevo, Vero, practicales qué pasó y por qué estamos aquí. Miren, estamos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque prácticamente hace cinco días se decidió por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, paréntesis, el peor presidente que ha tenido en la historia reciente de nuestro país, que se elevaron, que se actualizara el precio de las casetas de cobro en nuestro país. Con eso, 36 autopistas y tres fuentes nacionales e internacionales elevaron su costa. Ustedes van a pagar más hasta un 18%. Bueno, hay una caseta que se elevó en el 200%. Lo que implica que vamos a estar pagando más por el uso de esas casetas. Pero nosotros aquí vemos grandes problemas. Por un lado, que todo lo actualizan, todo sube. El salario mínimo en nuestro país de manera real en los últimos años ha subido al 2.63%. Ah, pero la gasolina en lo que va de este sexenio se ha elevado en casi el 50%. O 85% el doble. Pagábamos 10 pesos, un poco más de 10 pesos al inicio de este sexenio. Ahora estamos pagando 20 pesos por litro. Y, como les dije, el salario mínimo no sube, pero todo lo demás sube. Y hoy, sin decir por qué, sin dar argumentos, sin dar sus motivaciones, deciden y decretan que se eleve el costo de las casetas. Y ustedes, todos los que nos están viendo, lo van a comprobar este fin de semana cuando salgan de puente y cuando estén pagando más. Solo para ejemplificar, Samuel, que lo platicamos hace rato. Un mexicano que quiera atravesar nuestro país con este nuevo costo va a pagar 22 mil pesos de Tijuana a Cancún. Yo les pregunto, ¿les parece justo? Por eso estamos aquí el día de hoy para pedir que rinda cuentas al secretario de Comunicaciones y Transportes, que al parecer el día de hoy nos demuestra que nos tienen mucho miedo. Yo solo le digo una cosa. Nosotros no lo vamos a tratar así cuando vaya al Senado. Vamos a ser muy educados, pero también vamos a ser muy directos. Y vamos a pedir que nos rinda cuentas. Y, pues bueno, mis compañeros, les quieren platicar de las herramientas que ven. Pues nada más mostrarle a la gente, Jorge, ya quedaron los oficios formalmente presentados, los recursos. Tendrá que dar respuesta formal. Aparte, estamos solicitando en el Senado una comparecencia de Gerardo Luis Esparza. No va a pasar como con el socavón. No se va a ir, va a tener que comparecer por el casetazo, por la obra inconclusa de la carretera federal número 15 de Tijuana. Porque además descuidan las carreteras a propósito para incrementar los precios de las casetas. Las concesionan amigos, a compadres. Es un tema que no vamos a dejar pasar. Han sido muchos abusos contra la clase media mexicana. Como dice Samuel García, los diputados y los senadores tienen TAC, tienen vales de gasolina. Tienen cómo deducir este tipo de costos. Los grandes empresarios tienen despachos fiscalistas que les permiten deducir este tipo de costos. Acreditarlos a la hora de pagar sus impuestos. Y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, sí tenemos que pagar los incrementos en el precio de las gasolinas, los incrementos en las casetas. Para mucha gente es una necesidad de trabajo. Se ha tocado el tema, por ejemplo, del turismo interno. Pero para mucha gente es una necesidad de trabajo pagar una caseta. Es una verdadera afectación la que se está haciendo. Y también, pues, felicitar a Nostro Cayo, porque... El caso de Sonora se cuece aparte. El caso de Sonora ha sido una espera, una agonía, que no tiene ninguna lógica ni administrativa ni técnica para que tengamos que estarla pasando. No están pagándose más baratas las carreteras como para que tengamos que, a cambio de eso, esperar. Se pagan caras, se pagan bien pagadas. Porque el trabajo no está bien hecho. Entonces, repito, no se les vaya a antojar aquí, muy intransitable en los últimos tres meses, como que ya se van y vayan a dejar estar engorachillando ahí en Sonora. Pues saben, yo quiero solamente agregar por qué es la queja y por qué estamos aquí en la secretaría. El sábado 7, por decreto, aumentaron el costo de las casetas desde un 20 hasta un 200, o sea, el triple. Y lo que más coraje es que no hay transparencia. Nadie sabía lo que hicieron pasar por lo oscurito. Fuimos al Senado, un exhorto de no al casetazo. Pedimos comparecencia de Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes. Entonces, llegamos a presentar un oficio, nos cierran la puerta, totalmente retógradas, abrazan casi a Verónica para que no entre, les exigimos que nos dejaran entrar, que es oficialidad de partes, que la función de esa oficina es que entren los ciudadanos a dejar oficios. A pesar de eso, le pegan a las cámaras, sacan sus credenciales como policía, que está consignada a auxiliar a la federal, hicieron un desorden. Como el desorden que tienen en la Secretaría. El socavón es un ejemplo, porque el socavón demostró que el costo fue el doble y se tardaron el triple de tiempo, y merecen cárcel y merecen sanción. Y por esos dobles y triples costos, a la ciudadanía nos cargan luego aumentos opacos e ilegales. Por eso no lo vamos a permitir y queremos que acuda el secretario. Ahí sí, con respeto, lo vamos a tratar a que llegue a las oficinas y haya diálogo. No como hoy en día, que como cadeneros, literalmente nos cerraron la puerta de nuestras caras. Pues vamos a seguir luchando por la economía de la gente, demostrando con hechos que vamos a ser la voz de los ciudadanos, de Sonora, de Jalisco, de Nuevo León y de todo México. Gracias.